hola en este vídeo les voy a enseñar a organizar una tabla datos en función de una columna que queremos pero en orden nuestro es decir en un orden que nosotros queremos y no precisamente en orden alfabético como podemos hacer regamos o ponemos las pestañas de filtro como son las pestañas de filtro sencillamente le damos en datos filtro o le ponemos formato de tabla con control t después de tener el formato de tabla en nuestra tabla de datos recuerden con control t o con inicio dar formato de tabla usted puede elegir el formato que quiera vamos a la columna y entonces vamos a darle ordenar por color pero como así ordenar por color si yo no quiero un color precisamente no sé por qué la gente de microsoft lo puso en ese menú pero si le hacen ordenar por color puedes buscar orden personalizado y entonces en orden personalizado viene si le dices ordenar por y seleccionas el campo que quieres seleccionar o que quieres organizar mejor valga la redundancia y luego entonces vas a darle en valores de celda porque no estamos haciéndolo por colores ni color de fuente ni ninguna otra característica sino por los valores de la celda y le vamos a decir en qué orden queremos entonces le vamos a crear una lista personalizada lista personalizada le damos en nueva lista y acá vamos a escribir las categorías que son las categorías pues las opciones que tiene esa columna en ese caso tendríamos que hacerlo paso a paso o también puedes buscar la manera de pegar como pegar es decir tomar los valores escritos uno debajo del otro de pronto creando una tabla dinámica puedes tener los valores organizarlos manualmente de manera muy rápida como lo podrás ver en el vídeo que que te voy a enlazar en este mismo vídeo y en la descripción dice cómo organizar los valores de una tabla dinámica muy rápido sacas una tabla dinámica copias ese orden que te gustó para luego por ejemplo entonces ponerlo en esta tabla datos que es la que quieres ver en ese orden puntual en ese caso entonces por ejemplo yo voy a escribir quinoa que es uno de los productos que quiero en orden lo voy a escribir remolacha luego voy a escribir apio luego voy a escribir coliflor y luego a escribir brócoli tienen que fijarse también muy bien en el tema de las tildes para que pues el texto quede ordenado como debe ser como tú quieres y le damos en aceptar y entonces aquí tenemos los datos organizados en ese orden puntual que dice quinoa remolacha apio coliflor y brócoli espero que este vídeo sea de gran utilidad para ustedes los invito a suscribirse y muchas gracias por su atención hasta pronto